Hola, ¿qué tal? Si estuviéramos en Atlanta en 1939, seríamos testigos del estreno de una película que ya era famosa incluso antes de salir a la luz. Lo que es viendo se llevó cumple 70 años, pero sigue siendo la película favorita de muchos. Con la celebración de su aniversario nos enteramos, por ejemplo, de que hubo muchas aspirantes a Escarlata O'Hara, que tardó 140 días en rodarse o que estuvo bajo la dirección de cinco directores. Si quieres saber más, espera a ver los titulares. El Instituto de la Juventud convoca diversas ayudas. La Consejería de Educación y Ciencia ayuda a los desempleados de la región que quieran realizar un máster. Es el creador del logo del punto de información juvenil de Almodóvar del Campo. Participa en el concurso de diseño de cárteles del programa Entre Lunas. Y hazlo también en el concurso europeo de póster Dibújame un derecho. Ahora te dejamos que ha llegado el momento de que nos lleve el viento. El Instituto de la Juventud Regional ha aprobado la concesión de dos ayudas que quizá te interesen. La primera de ellas está dirigida a proyectos del Programa Comunitario de Juventud en Acción y otras iniciativas nacionales y europeas. Así, cualquier asociación juvenil o entidad que preste servicios a la juventud en Castilla-La Mancha y cumple todos los requisitos podrá solicitarlas hasta el 1 de noviembre. La otra subvención la pueden pedir los consejos locales de la juventud de la región para llevar a cabo sus proyectos programa antes del 9 de enero. Y para más información dirígete al Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha. Si estás interesado en un máster de la Universidad de Castilla-La Mancha pero estás desempleado y te preocupa el no poder hacer frente a sus gastos, no te preocupes porque han sido aprobadas ayudas para personas que se encuentren en esta situación y pretendan hacer un máster de al menos 60 créditos. Para solicitarlas es necesario tener nacionalidad española, haber nacido entre 1969 y 1983, poseer un título universitario y ser desempleado. Infórmate y no pierdas la oportunidad de seguirte formando. El punto de información juvenil de Almodóvar del Campo necesita un logo y quiere que se los diseñes tú. Por ello ha convocado un concurso en el que pueden participar jóvenes de entre 14 y 35 años que presenten una obra original en soporte impreso o digital con el anagrama de la institución. El plazo de entrega se ha establecido hasta el 8 de enero en el registro del Ayuntamiento de la localidad. Y si te atreves, también puedes ser el diseñador de la portada del boletín que periódicamente se edita. El Ayuntamiento de Toledo te invita a participar en el concurso de diseño de carteles y dípticos del programa Entre Lunas 2010. A él pueden enviar sus obras todos los jóvenes artistas castellano-manchegos de entre 14 y 30 años que lo deseen. El tema es libre pero debe hacer referencia a las actividades del programa, es decir, conciertos, recorridos nocturnos, teatro y actuaciones varias. El diseño ganador se llevará 500 euros pero eso sí, debes enviar uno solo y antes del 8 de enero. La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad, ha organizado el concurso de póster 20 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Y bajo el lema, dibújame un derecho, quiere que todos los jóvenes europeos que os animéis enviéis un póster que ilustre algún aspecto relacionado con los derechos infantiles. Para participar necesitas un grupo de 4 personas de entre 10 y 14 años o 15 y 18, un adulto que os supervise y elegir un derecho específico. No olvides que debes enviar tu obra antes del 19 de marzo. Lo que el viento se llevó supuso el reflejo de la lucha contra la dominación. Es una lástima que después de 70 años muchas personas no hayan cumplido la promesa de adiós pongo por testigo que nunca volveré a pasar hambre. ¡Gracias!